Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo actuar, lo que debo hacer. Amén. Para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, amagudeza para entender, capacidad para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Salmo 80 Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Porque Dios es nuestro Señor. Vamos a escuchar la voz de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le replicó, muy bien maestro, tiene razón cuando dices que el Señor es único. Y no hay otro más que Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver entonces cuál es el mandamiento principal. Se nos pasa por alto que el primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios con todas sus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. No, ese es el primer mandamiento. Escucha. Por eso en el Salmo hoy respondíamos, El Señor, yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Atentos a ver si se dan cuenta cuál es el primer mandamiento. Respondió Jesús. El primero es, Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahí ya viene, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es escuchar. Cuaresma es un tiempo muy oportuno para escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús se ha arrebatado por el Espíritu Santo al desierto, porque en el desierto hay silencio. Se puede escuchar más fácilmente. En el bullicio de la ciudad no. Por eso Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor, porque allí es más fácil el silencio, el ambiente de oración. Hay que aprovechar la cuaresma para escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es un ejercicio, porque sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿y cómo escucho la voz de Dios en cuaresma? ¿Cómo le hago? Yo siento que Dios no me habla, no me doy cuenta qué es lo que quiere para mí. Hay que hacer un proceso de familiarización con la voz de Dios. Alguna persona me dice, Padre, ¿usted cómo sabe que alguien se está sanando? Que usted da una profecía en el nombre del Señor. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Cómo escucha eso? Es un ejercicio de años, de tiempo, en el cual nos hemos de ejercitar todos los cristianos. A Dios se le escucha, como decido un día escuchar al amigo. Me siento y le digo, cuéntame, ¿cómo estás? A Dios se le escucha orando. Y en la medida en que me voy compenetrando en el ambiente de la oración, voy distinguiendo cada detalle de la voz de Dios. Al punto de que cuando hay alguien ya es muy familiar para uno. A la distancia lo escuchas hablar y sabes que viene. Te llama por teléfono y sabes quién es. Porque conoces ya su voz. Como la oveja que conoce la voz del pastor. Desde que nace la oveja siempre está en contacto con el pastor. Entonces la voz del pastor es súper familiar al oído de la oveja. Al punto de que distingue entre la voz del pastor y la de otro pastor o de un salteador. Distingue. Este es el ejercicio más difícil para la vida espiritual. Y es discernir entre la voz de Dios, la voz del mundo, la voz del enemigo. San Ignacio de Loyola habla mucho de esto. El discernimiento. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber si sí es la voz de Dios? Pues lo primero es que tenemos que estar en un ambiente propicio. No voy a escuchar la voz de Dios y me voy todos los fines de semana a la discoteca, a la rumba, al viaje, al paseo, al deleite, al pecado en el peor de los casos. Obvio que ese no es el ambiente, de buscar un ambiente. Me recojo en mi habitación o voy a la iglesia o voy al grupo oración. Tengo que estar en un lugar donde normalmente se escuche la voz de Dios. La palabra. Un lugar donde escucho la voz de Dios. En mi conciencia sagrario donde Dios habla al ser humano. La voz de la conciencia. El problema está en que a veces nos hacemos los de la vista gorda. Y aunque ya hemos logrado ese nivel de escuchar la voz de Dios, de saber lo que Dios me está diciendo. Nos hacemos los que no entendemos, no sabemos. Hay que obedecer a la voz de Dios. Hay que creerle al Señor. San Ignacio de Loyola da unas pautas para saber si es la voz de Dios la que estoy escuchando. Que esté conforme con la doctrina de la iglesia. Que esté conforme a lo que dice la palabra de Dios. Que no esté en contra de la doctrina de la iglesia, de la doctrina de la palabra de Dios. Que me brinde paz. Y paz no significa que se fueron los problemas. Alguien a veces toma una decisión que le da paz, pero le trae problemas. Y entonces aunque hay un bombardeo, aunque exteriormente no hay paz, en su corazón tiene paz. Entonces hay que distinguir que sea una paz auténtica, la paz del espíritu. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Que esa voz que estoy escuchando de Dios, me esté llevando a acercarme más a Dios. Será falsa la voz de Dios que me aleja del camino, que me aleja de Dios. Pero eso se logra con tiempo. Discernir si es el espíritu de Dios o el espíritu del mal que me está hablando. Lleva tiempo, como el especialista. Me impacta en esta época que estoy estudiando, tomando un diplomado. Me impacta uno de los maestros. Porque lo hace con tanta facilidad, pero es que lleva toda una vida. Toda una vida especializándose en el tema. Entonces, para él ya es muy fácil distinguir. Distinguir lo que quiere enseñar. El conocimiento está todo en los libros. Pero el que sabe es el que ya hizo una separación. Y sabe dónde está el conocimiento y qué es lo que necesita. Así la persona que aprende a escuchar la voz de Dios, esto es de años, es de toda la vida. Yo estoy trabajando en eso todavía. En escuchar la voz de Dios. Lo importante es querer hacerlo. Lo importante es empezar a relacionarme más con Dios, a familiarizarme con su voz. Escucha la voz de Dios, escucha lo que te está pidiendo. Y eso regularmente se escucha fácil. Cuando Dios me pide algo, se escucha fácil. Lo difícil está en no obedecer la voz de Dios. Que me pidió que me confiese, que perdone, que haga una obra de caridad, que vaya al Santísimo. Ah, qué pereza. No, yo no, qué voy a perdonar. No, qué pereza. No me queda tiempo de leer la palabra. Y ir a confesarse. No. Ya, esa es tu decisión. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos. Amén.